¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, lamentablemente se cancela el Rally de Australia, pero sí hay campeón en la Copa de Constructores del Mundial de Rally y bueno, los incontrolados incendios de la zona han imposibilitado la realización de esta prueba y bueno, ¿qué les parece si mencionamos aquello? Bueno, se ha intentado hasta el último momento pero no fue posible tras una mutilación casi extrema que dejaba el Rally de Australia reducido a su mínima expresión la organización se ha tenido que decidir por la cancelación siguiendo los consejos tanto de las autoridades de ese país como de los propios equipos que veían un riesgo evitable adentrarse en una zona en estas condiciones bueno, con los equipos ya sobre el terreno después de haber realizado el viaje más largo y costoso de la temporada y con el Campeonato de Constructores abierto se ha barajado varias opciones para que la temporada no finalice en una cancelación pero ninguna alternativa fue viable ni tan siquiera la de retrasar unos días la prueba pues no había forma de asegurarse que los incendios no iban a continuar bueno, el Rally debía adentrarse por zonas que han sido declaradas como zonas catastróficas y por otras que he visto el panorama muy posiblemente iban a tener que ser neutralizadas para garantizar el paso a la fuerza de seguridad bueno, la última cita a la temporada en la que Tanak se proclamó campeón mundial llegaba con una lucha entre la surcoreana Hyundai y la japonesa Toyota por llevarse el título de constructores en la que los coreanos partían con notable ventaja pero con Toyota dispuesta a dar hasta el último momento Hyundai celebra de esta forma el título aunque de una forma demasiado deslucida para lo que cuesta ganar un campeonato del mundo de Rally bueno, el mundial va a regresar a la acción el próximo mes de enero cuando entre el 23 y 26 de ese mes tenga lugar la cita inaugural de la próxima temporada 2020 la que quizás sea el Rally más reconocible de todos, el Rally en Monte Carlo y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!